Y de tus manos me aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jala Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me apreció el rito en el lado Lo que un día vuelvo será Se lo saben ¿Cómo es? Que me cansé De ti a volar a otro cielo Y de que viernes de tu jala Del mes otro gorrión caiga Pero dale Dale Seguimos en salsa Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina En sangre yo pensaba que esta gracia no olvida Te fuiste de mi casa y llena de arte de mía Diciendo que en la vida jamás no volvería Te extrañas mis caricias y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también me quería Cielo Cielo Y me duele saber Tu estás ya de mentira No sé no sé por qué No existe tanto daño Te triste que hoy no se va Mas ya no puedes ver Te escuchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no te confiar Porque no es como bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Y dijiste que si huí Tu vida cambiaría Quieres conmigo No moriría ¿Dónde están las alas? Tienes que presumir En formas que más volaste Cuando el cuerpo me despieras Siento tanto que me llame Y me duele saber Que estás de mentira Mas ya no sé por qué Me hiciste tanto daño Me triste que hoy no se va Mas ya no puedes ver Me hiciste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo aquí Me conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Que ya no te confiaría Quieres conmigo Vida cambiaría Quieres conmigo Que el calor no gobería Quieres conmigo Quieres conmigo Vida cambiaría Quieres conmigo Y yo no sé pa' que me guía más Más pa' que dijiste Que no me querías Quieres conmigo Vida cambiaría Vida cambiaría Y en dónde están las alas De las que presumías Si la vez que me escondes Se fue cuando tú a las pidas Quieres conmigo Vida cambiaría Vida, vía, vía, vía Vida, vía Tú sigues siendo mía Quieres conmigo Vida cambiaría Vida cambiaría Y aunque no cambie hasta por él Vida cambiaría Vida cambiaría Vida cambiaría Vida cambiaría